Descubre las parejas de amigos del 100 Elige una cantidad que añadir al número del que partes ¿Qué cantidad quieres añadir? ¿Cuánto es el resultado? ¿Qué cantidad quieres añadir? Añade una cantidad que sea amiga del 10 o del 100 ¿Qué cantidad quieres añadir? ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto es el total? Muy bien